Muchísimas gracias por confiarlo en nosotros los profes, para poder enseñarles y aprender también, ¿no es cierto? Porque cuando uno enseña, aprende. Y bueno, es algo maravilloso. Esperemos dejarles el día de mañana, tanto los profes, hablo el nombre de todos los profes, ¿no? Una huella borrable y poder ayudarlos también en su futuro, ¿no es cierto? Porque la música es un cara a la tierra impresionante, es un lenguaje que se expresa desde el alma. Así que es muy importante. Ustedes no tienen ni idea, seguramente sí, tal vez, de lo importante de lo que están apostando. Así que es maravilloso. La vuelta. Bien, esa, allá. Brisa. Bueno, bravo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.